En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida SIDA, el príncipe Enrique y su prometida Meghan Markle visitaron la organización Terence Higgins Trust de apoyo a personas que viven con el virus. El príncipe Enrique apoya la causa del SIDA al igual que lo hizo su madre, la princesa Diana, quien en 1987 visitó una clínica y estrechó la mano a uno de los pacientes con el fin de acabar con el estigma de que el virus se contagiaba a través de un saludo de mano. La asociación Terence Higgins Trust es la más grande del Reino Unido y su misión es poner fin a la transmisión del virus de inmunodeficiencia humana y ayuda a las personas infectadas a vivir vidas sanas, erradicar el estigma y la discriminación y ayudarlos a disfrutar una vida sexual sana. En el marco del Día Internacional del SIDA, las organizaciones buscan a través de campañas exterminar el estigma, la discriminación y el aislamiento de las personas infectadas con el VIH. El año pasado, el príncipe Enrique se hizo una prueba de SIDA junto a la cantante Rihanna en la isla caribeña de Barbados, frente a las cámaras de televisión, para concientizar a las personas de la importancia de un diagnóstico temprano. Notimex.